Estamos ya con el ingeniero José Luis Sedeño, de vuelta, él es director provincial de Ambiente, vamos a saludarlo y vamos luego a compartir imágenes. Muy buenos días, señor director, bienvenido a este video de comunicación. Muy buenos días, gracias por la invitación, es un gusto estar aquí, bienvenidos todos. Nos vamos a referir específicamente al tema tratado ayer también en este video de comunicación y hablado con la primera autoridad municipal, la señora alcaldesa. Ayer, aproximadamente en el reposo de la mañana, se desarrolló una rueda de prensa y se refería precisamente a este tema y a las versiones vertidas por el director provincial de Ambiente. Vamos a compartir con ustedes estas imágenes. Entonces, yo sí le digo públicamente al señor director del Ministerio del Ambiente dónde está la evaluación de la reunión con el CAMAL, con los introductores de ganado y con el Ministerio del Ambiente. ¿Dónde está la evaluación? ¿Qué se cumplió o qué no se cumplió? ¿Sí? Y de lo que yo entiendo, deberían calificarse como gestores ambientales. Para calificarse como gestores ambientales, ¿sí? Deben seguir todo un poco de pasos y de trámites al interior del Ministerio del Ambiente previo a calificarse como gestores ambientales. Pero claro, ahí sí no se dijo nada. Y se dejó no más que el CAMAL firme el convenio con Adiex Procar. Entonces, le dejo ahí abierta la inquietud a la ciudadanía de Santo Domingo y a los medios de comunicación, que son bastante inteligentes, por cierto. En serio, con todo el respeto. Las tomas no son del día jueves. Esas tomas que pasaron en el canal no son del día jueves. Entonces, ese flujo de sangre no es del día jueves porque ya estaban funcionando las piscinas. Y en este momento, lo que fluye por ahí, como dijo la señora alcaldesa, son aguas hervidas del ébano y de los sectores aledaños que se han unido a esa acometida. Ok, queremos referirnos específicamente a estos temas. Vamos a comenzar con lo que dijo la señora alcaldesa. ¿Existe alguna vez alguna reunión con los introductores, con el personal del CAMAL? ¿Usted tuvo acercamiento con el director del CAMAL? Bueno, es importante decir a la colectividad que estamos prestos a reunirnos con cualquier gremio, con cualquier organización, las veces que sea posible y las veces que sean necesarias para explicarles a ellos todos los temas de regularización ambiental. Es importante explicar a la colectividad que el Ministerio de Ambiente lo hace no solo con ellos, sino con muchos gremios. Nos reunimos básicamente con la señora alcaldesa, con los asociados o los agremiados al afrenamiento de la carne y les explicamos claramente cuáles eran los procesos y seguimiento que ellos deberían hacer, si es que se hacían responsables o no del tema de los desechos sólidos del CAMAL. Les explicamos cuáles eran los pros y los contras, les explicamos cuáles son los sistemas de tratamiento adecuados, que no es nuestra responsabilidad el asesorar, como lo digo y vuelvo a repetir, pero lo hacemos con mucho gusto porque conocemos el tema y básicamente en el tema de autoridad pues tenemos que dar algunas alternativas de solución. Es decir, ustedes se reunieron y se dieron alternativas y somos señora alcaldesa.